Tu vida y mi vida se reencuentran de nuevo Tu tan cansada de tanto sufrir y yo feliz me encuentro en mi reír Mas nunca dejé de pensar en ti, nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor, el futuro adivinaré Daré lo que no te di, diré lo que me callé Amaré lo que no te amé, gozaré lo que me guardé Se me hace corta la vida, nunca me alejaré Te daré caricias nuevas que por donde no hice ayer Juntos haremos nuestro amor, nunca es tarde para amar Olvida y diga lo que un día tu y yo juntos No pudimos disfrutar Más nunca dejé de pensar en ti, nunca te olvidé Y hoy que nos vemos buscando un amor, el futuro adivinaré Daré lo que no te di, diré lo que me callé Amaré lo que no te amé, gozaré lo que me guardé Daré lo que no te amé, gozaré lo que me guardé Se me hace corta la vida, nunca me alejaré Te daré caricias nuevas que por donde no hice ayer Juntos haremos nuestro amor, nunca es tarde para amar Olvida y diga lo que un día tu y yo juntos No pudimos disfrutar Juntos haremos nuestro amor, nunca es tarde para amar